¡Oigan! ¡Maya volvió! ¡Llegó! ¡Maya volvió! ¡Es Maya! ¡Vamos a recibirla! ¡Es la hora ya! ¡Es mi vida! ¡Maya la maya saura! ¡Maya volvió! ¡Es la hora ya! ¡Es mi vida! ¡Maya la maya saura! ¡Maya volvió! ¡Qué alegría! ¡Mis amigos me ayudaron a llegar! ¡Ella nos salvó haciendo un muro! ¡Donde ochones por su estado llamado! ¡Maya es grande! ¡Y veloz! ¡Es muy fuerte! ¡Un día del pasado! ¡Oigan! ¡Fincamos que somos mayas! ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Caminin como dinosaurio! ¡Pisen! 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 ¡Salten como dinosaurio! ¡Salten! 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 ¡Vamos para el dinosaurio! ¡Salmas! 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 ¡Y ahora roja! ¡Roo! ¡Es la hora ya! ¡Es la hora ya! ¡De recibir a mañana! ¡Maya la maya saura! ¡Es la hora ya! ¡De recibir a mañana! ¡Maya la maya saura! ¡Es Maya! ¡Maya volvió! ¡Miren! ¡Es Maya! ¡Mira! ¡Mira! Gracias, amigos.